Muy buenas a todos y a todas, aquí os traigo Drowen, el próximo juego de unas personas que no sé si recordaréis porque hace ya mucho tiempo sacaron uno de los clásicos de los años 90 llamado The Longest Journey, ahí lo tenéis, del año 1999 o de ese mundo extensivo de Dreamfall o de Dreamfall Chapters del año 2006-2014. Juegos, al menos para mí el primero, un clásico, una absoluta joya de los años 90, para mucha gente también el último Dreamfall Chapter, ahí no estoy tan de acuerdo, o el Dreamfall de 2006, digámoslo como sea, gente que había hecho juegos de calidad, sobre todo el primero. Y ahora nos llega este título que estáis viendo ahí, un juego ambientado en los años 20 en Noruega, con unos ambientes rurales de un pueblo idílico, muy bonito, precioso, cautivador, en el que se nos presenta esta aventura narrativa en primera persona, de corte Noir, con un ADN a lo Twin Peaks, o sea, de investigación, somos Edward Charles, y viajamos con nuestra compañera y aprendiz de investigación, Lizzie, en busca de nuestra hermana desaparecida en aquel pueblo. Bueno, este juego sale este 29 de mayo para PC, en Steam y en GOG, y posteriormente en los próximos meses va a salir para consolas, para Xbox y Playstation también. Bueno, vamos a ver, a mí me llamó este juego porque obviamente venía de donde venía, de Longest Journey, de los Dreamfall, sobre todo el de 2006, ese ya no adoptó esa personalidad de aventura gráfica tan tradicional como la anterior, con esas cámaras prefijadas, el tema de los objetos y demás, pero bueno, al lado de este juego, que esto es una aventura narrativa, ¿vale?, este drawing, así os lo digo, digamos que aquí se simplifica obviamente todo mucho más que lo que eran aquellos juegos. ¿Por qué me llamó la atención también? Me llamó la atención, pues hombre, por el apartado visual, ¿vale?, el apartado visual, ese estilo totalmente anticuado en el sentido de ser una historia muy retro de los años 20, ¿vale?, con el tema de, bueno, del estilo que lleva, de la clase que se veía, de esas estampas noruegas, ¿no?, todo eso tan paisajista, el estilo visual, ¿no?, incluso esa Lizzie, ¿no?, que la veías ahí tanto en movimiento, parece que le iba a dar cierta frescura al juego. En un contexto, en un conjunto respecto al otro, pues digo yo, oye, a lo mejor este juego me llama, ¿no?, digamos que me gustó por la vista, visualmente me llamó la atención, fue anunciado además en 2015, tantísimos años, fijaros, ¿no?, pero bueno, a veces las cosas no salen como uno quiere, ¿no?, tampoco es que yo me esperara gran cosa de este juego, lo tengo que decir, no creía que iba a salir gran juego, no sé por qué, pero me daba que no, y bueno, finalmente ha sido así, ha sido así en cierto modo porque estamos ante la aventura más simple en todos los sentidos, en duración, en trama, con menos capas, menos aventura gráfica, porque obviamente esto es una narrativa, y dentro de las narrativas hay algunas que tienen más mecánicas, otras menos, esta es de las más básicas, y desde luego, para mí, el peor juego que ha hecho tanto los guionistas como los desarrolladores o todo el equipo creativo que ha hecho esos tres juegos que he nombrado. ¿Por dónde comenzar, vale?, ¿por dónde comenzar? Bueno, primeramente tengo que decir que las mecánicas de este título son muy simples, avanzar por los escenarios, interactuar con algunos objetos, leer algunas notas, podremos también llamar con un botón a nuestra compañera Lizzie para sacarle todas las conversaciones posibles o para saber dónde está, o sea, para gastar todas las conversaciones con ella preguntándole cosas una y otra vez hasta que ya no haya más, que esto pasa en muchos juegos, usándolo como un botón incluso de búsqueda, de brújula, para ver dónde coño está, porque al momento se va afuera, se va en alguna zona, y te dice dónde está, ¿no?, o alguna otra circunstancia del propio guión que vaya ocurriendo. Sirve como eso. Tenemos, por ejemplo, un botón de zoom que no vale absolutamente para nada, ya os lo digo, no tiene sentido alguno, y luego tenemos, por ejemplo, un sistema de representación de distintas preguntas, ¿vale? O sea, digamos que hay varias preguntas en las que se hace nuestra mente como Edward y podemos responder con una opción, otra o una tercera, varias que se nos van a ir indicando, ¿no?, para interactuar con ella, con Lizzie. Bueno, pues esto es solamente ambiental, ese es otro de los fallos, o sea, no lleva a nada en sí. Si tú le das un pensamiento o una respuesta, ni te vas a ir con Lizzie a una zona, ni te vas a ir a otra determinada, ni va a cambiar de orientación, ni va a cambiar nada sobre elijas tú una respuesta que darla u otra, es solamente ambiental, ¿no? Entonces, eso, en cierto modo, es un punto negativo, porque, claro, ¿qué es lo que ocurre? Aquí va el tema. El juego, digamos que ha pasado el comienzo, se abre, ¿vale? Ahí lo veis, en un mapa, en el mapa, en el pueblo en donde nos encontramos, ¿no? Que vamos a poder ir, pues, desde granjas, vamos a poder ir a tiendas también, vamos a poder ir a iglesias, al lado del cementerio ahí que está, vamos a ir por los bosques, ¿no?, por esos riachuelos y tan idílicos, esa ambientación tan bonita, vamos a también poder estar dentro de la casa, donde además vamos a poder dormir y mantendremos conversaciones con Lizzie. Y, claro, ante todo esto tengo que decir que ese mapa, tal y como se abre, pues, no lleva a la nada. Es una libertad falseada también, porque está el juego demasiado guionizado. O sea, tú no te vas a tener que ir a la iglesia si realmente estás conversando con ella o has descubierto cosas y ya te están diciendo el punto entre las conversaciones tú con ella hacia dónde tienes que ir. Entonces no vas a tener varios puntos de interés a la vez para investigar, sino que vas a tener siempre uno, entonces si pierdes el tiempo yendo a un sitio y otro, pues va a ser para sacar fotos, básicamente. Vale, pues no para otra cosa, para sacar fotos o ver las vistas, pero no va a tener más. El juego está jodidamente guionizado dentro de un escenario que han abierto, que no es que sea grande, pero es un pueblecito con algunas cosas de interés y ya está, ¿vale? Entonces está todo demasiado guionizado y todo lo demás está vacío. Y si hay algo que no está vacío, pues no va a ocurrir nada hasta que por guion te lleve a esa zona y ocurra algo o un script o una circunstancia. Entonces es otro punto en cierto modo, porque hay otras aventuras narrativas que te dejan más libertad de exploración en ese aspecto, ¿no? Aquí está todo llevado en cierto modo sobre raíles. Por mucho que tengas el pueblo te puedas ir a mirar a un río o a sacarte una foto con un ciervo, ¿vale? Entonces eso es así y es un problema, ¿no? Luego el juego además es que dura cuatro horas. El juego está fraccionado por capítulos que serían días. Se consideran días. Así que está todo demasiado guionizado para lo que te intentan abrir desde un comienzo. ¿De acuerdo? Entonces quizás lo mejor, fijaros lo que os digo, lo mejor del juego o una de las dos mejores cosas del juego sea nuestra compañera Lizzie. ¿Por qué? Bueno, porque le da ese dinamismo, le da esa frescura, le da esa narrativa, esa conversación contigo, con Edward. A veces discutís, discutes con ella. A veces cuando discutes, me hizo un poco de gracia, cuando estás discutiendo en un momento, si te apartas de mirar a ella y miras para otro lado y ella te dice, mírame, mírame, que no me estás mirando y se cabrea contigo, la vuelves a mirar y entonces retoma la conversación, ¿no? Quizás yo creo que está un poco influenciada en esa Elizabeth del Bioshock Infinite, ¿no? Con Booker, pero evidentemente a años luz, ¿no? O sea que sí, es una marioneta esta Lizzie al lado de Elizabeth del Bioshock. Lo digo porque es un personaje que tienes al lado y te va comunicando cosas, incluso esta propia Lizzie, pues la puedes ver como ves ahí, ¿no? En algún momento incluso haciendo el pino, ¿no? Mientras está hablando contigo. O la ves haciendo en otro script, por ejemplo, pues yo que sé, encima de unos asientos dentro de una iglesia, ¿no? Y le da ese punto, realmente, que le falta al juego como tal. Le da, entre comillas, le da un poco de inspiración a una historia que no tiene carisma, a una historia poco inspirada, a una historia que le faltan giros, aunque tiene alguno. Una historia muy plana, una historia que para ser de investigación tendría que haber tenido algún momento más creepy, y algún momento yo que sé que aprovechará incluso más el motor, ¿no? El Unreal Engine 4, que se ve bastante bien, ahora hablaré de ello. Entonces es una historia muy en la línea, ¿no? En la línea, muy vista, y le faltan realmente puntos de genialidad, momentos en los que te vayas a recordar. Le faltan muchas cosas, ¿no? Que, entonces, al final la personalidad se la da a esta chica, ¿no? Y ese dinamismo y esa frescura para mantenerte durante esas cuatro horas, porque ya digo que la historia para mí es olvidable absolutamente. Y esto es un punto negativo ante unos juegos que vienen, sobre todo, ya digo, de Longer Journey, o de otros juegos, en el que además de ser una aventura, en este caso, mucho más limitada en cuanto a mecánicas, porque es una narrativa, además es que no está inspirada en la historia, ¿no? Entonces, son varios puntos que hay en contra. Luego otro punto que hay también es que vamos a poder dibujar, entre comillas, ¿no? Nos vamos a poder sentar en ciertos puntos del escenario, como nosotros, como Edward, y entonces va a haber un momento como muy poético, en el que se ve a nuestro personaje en tercera persona y se van poniendo diferentes puntos de cámara. Algo que pasaba en Life is Strange, si recordáis, en el que nos sentábamos, ¿vale? Y entonces se vean viendo diferentes puntos mientras sonaba la música o otras veces mientras dialogaba o conversaba algo. Esto está mucho más simplificado, pero te das cuenta que está inspirado en ese Life is Strange, ¿vale? Llegando a punto de haberlo hecho dos, tres veces, ya no te apetece hacerlo más porque tampoco tiene más el juego, ¿vale? Y para sacar las capturas, que ya todo lo digo, es más bonito sacarlas tú mismo que las imágenes o las panorámicas que te muestra el juego de por sí mientras está el personaje sentado. No lo aprovecha tampoco bien eso, ¿vale? Entonces, más detalles. Lo mejor del juego, y ahí es donde voy, es sin duda el apartado visual, ¿vale? Con el Unreal Engine 4, con esos filtros, esa niebla, con esas nubes, y bueno, se ve cómo se van moviendo todas estas nubes, esa iluminación por el escenario creando sombras, creando también brillos sobre el propio entorno y algunas localizaciones, por ejemplo, como la iglesia, con esos picos nevados de esas montañas se ve todo muy bonito, ¿no? Dan como ganas de aspirar, ¿no? O de respirar más fuerte cuando estás ahí. Se ve muy bonito, eso hay que reconocerlo. También cuando vas por el bosque nevado, ¿no? Y entrando esos filtros y esos rayos de luz, las panorámicas que se crean con esas vistas y el conjunto son bastante bonitas, con buena distancia de visión, ¿no? O sea, todo eso la verdad es que se ve muy bien. La VSO también es bonita, tiene pocas, tiene una pieza que me ha gustado bastante. Pero el problema que tiene esta aventura es que dentro de este género, de las aventuras narrativas, que no a Play, Tell, Innocence no es una aventura narrativa. Esto, por si alguien ha entrado en esto y no se ha enterado de los otros vídeos que he hecho. Dentro de las aventuras narrativas hay otras que yo he analizado en este canal, ¿no? Por ejemplo, fíjate, aventuras narrativas que también están metidas en pueblos de investigación, ¿vale? Como el The Vanishing of Death and Carter, ¿vale? Como el Firewatch, ¿vale? Como el Everybody Goes to the Rapture. Pues esos juegos, además de tener más mecánicas que este, es que además son mejores. O sea, son mejores en todos los sentidos. En cuanto a guión, en cuanto a narrativa, en cuanto a frescura, por ejemplo, el Firewatch, ¿vale? En cuanto a mecánicas, tiene más, por ejemplo, el The Vanishing of Death and Carter. Son mejores juegos, los tengo los tres analizados aquí, por no hablar de una obra maestra como es What's Remains of Eddie Finch, que también lo tengo analizado, que eso es una obra de arte. Entonces, ahí está el tema. Hoy en día, ya no es como hace años. Si una aventura narrativa tan básica no tiene una historia de la hostia, que es lo que le falta a este juego, al Draugen, pues al final se queda en la nada. Se queda en que lo vas a olvidar de aquí, yo por lo menos de aquí, a una o dos semanas. Porque para sacarte un juego bueno, ya tiene que ser una genialidad como el What's Remains of Eddie Finch. O sea, una historia de la hostia, ¿vale? Las aventuras narrativas ya no sirven simplemente con esto, ¿no? Que ahora mismo, pues en su día en 2013, con un Gone Home, podía servir, lo apremiaba mucho, le daba muchas cosas, pero han pasado muchos años. Estamos en 2019 y este juego, a mi modo de ver, tendría que haber salido muchísimos años antes y aún así, bueno, hubiera tenido algo más de miga en el sentido de conocimiento, pero a mi modo de ver, se queda muy atrás, ¿de acuerdo? Entonces, son mis impresiones de este análisis, que ya lo he terminado, como digo, es un juego que te acabas, es un análisis entero. Y bueno, pues yo no, yo a los que os gusten muchas aventuras, ya digo que lo recomiendo cuando lo encontréis por algún handle bundle o muy tirado de precio. Yo, de salida, no lo cogería. A no ser que queráis sacar simplemente fotos y capturas bonitas, ¿vale? Y todo lo demás no os importe. Tiene narrativa constante el juego, no digo que no, pero el guión no engancha. A los que es amantes de las películas o de los juegos o de las historias o de las novelas de ficción o las novelas de entretenimiento en el sentido, ¿vale? De investigación o no ir, es que este juego es totalmente random en ese aspecto, ¿vale? Lo dicho, una decepción, aunque tampoco me esperaba nada, esencialmente particular de él. Así que nos vemos en un próximo vídeo. Muchas gracias.